queridas gente bonita bienvenidos a otro nuevo vídeo y en esta ocasión he llegado para informar que hoy empieza la nueva sección de molleja top molleja bien bien después de ese baile vamos a empezar con esta sección el primer capítulo top molleja comencemos bienvenidos a la nueva sección del top molleja así que vamos a empezar con mi querido top un top en el que comenzaré a narrar las 10 mejores canciones del mundo comenzamos número 10 la canción que pondré en el número 10 es nada más nada menos Live and Let Die tema de Paul McCartney que se usó en la película 007 como el mismo bien esto lo elegí porque nos habla sobre una reflexión que quiere decir la letra sobre no preocuparse sobre el pasado hay que preocuparse por lo que se estudia una reflexión que te dice que vivas tu vida digamos al máximo vive tu vida sin preocuparse por nada ¿por qué? porque no sabes cuando puede acabar tu vida y hasta la película y hasta la película lo ponen y que también aproveches de la mejor forma tu vida como dice la canción vive deja morir mira lo bueno y lo actual deja morir lo viejo por la razón de por qué la elegí como el décimo lugar Live and Let Die por la razón de por qué la elegí como el décimo lugar pero si este mundo de por qué la elegí como el décimo lugar en la que vivamos te hace sentir y llorar Live and Let Die Live and Let Die Número 9 Sexo, pudor y lágrimas tema del cantautor mexicano Alex Sinte ¿por qué la elegí como el número 9? pues porque la canción y su letra romántica me pareció, digamos bonita en el aspecto de que nos enseña de que hay que amar y hay que seguir queriendo a quienes nosotros a quienes consideramos el amor de nuestra vida no dejar, no dejarlo oír esta canción se usó fue muy famosa por la película que tiene el mismo nombre aparte de que esta canción alcanza la probabilidad de que el nacional fue ganadora y se contrataba más ganando al premio como mejor canción con porción original para cine y para la película que se le ganó aparte de que se le ganó esta canción a Alex Sinte que ha leído a la película que lo ganó como el mejor cantautor mexicano en la producción de México y Estados Unidos y Colombia por eso mismo Sexo, pudor y lágrimas de Alex Sinte está en el 9 de diciembre en el 9 de diciembre para darte mucho más y entregarme Sexo, pudor o lágrimas en el 9 de diciembre Número 8 Bohemian Rhapsody de la banda Queen su trama es muy reflectiva mientras hablar de se habla sobre a un joven que asesinó a Alex y para salvarte vendió su alma pero antes de su ejecución Hora a Dios y logra recuperar su alma esta canción tuvo un éxito de casi 2.146 millones de ventas siendo el más vendido en la época consagrando a Freddie Mercury como el mejor cantautor de la época por eso mismo está en el número 8 Bohemian Rhapsody Número 7 Número 7 ¡Mamamía! de Madeada que fue compuesta para que con la misma canción con el mismo nombre perdón fue un éxito que alcanzó forma internacional la mejor cantautor en la industria musical con más de 18 millones de coplas ganadoras de platinas entre otros por eso la puse entre el número 10 siendo también una de las producciones más galardonadas en la industria ¡Mamamía! número 6 Número 6 Poker Faith de Lady Gaga Tema de Lady Gaga de una forma internacional consagrada la canción más descargada del mundo con 9.8 millones de copias la cual logró darle a Gaga el éxito que tiene actualmente tanto que por esta canción la revista Rolling Stones consagró a Gaga como la princesa del pop quitándole el título a Britney Spears por eso mismo puse a esta canción en el sexto lugar número 6 Trinner de Michael Jackson fue el séptimo éxito en ingresar a la misca de Eurofort bien denle un éxito mundial con críticas positivas nominando a Michael Jackson a los premios de un CD y CD y CD y CD siendo ganador de enero aparte de tener más de más de 52 millones de copias vendidas si no es que más lo cual logró transformar a Michael Jackson como el rey del pop esto por eso mismo está en el lugar número 5 Thriller de Michael Jackson número 4 Han Up Tema de Madonna este tema fue un éxito de gran crítica positiva considerada el mejor tema de Dance Hop de la historia alcanzó la posibilidad de popularidad en 41 países logró el récord a la mejor canción en la historia con 9 millones de ventas puso a Madonna como una de las mejores cantantes de la música dancehall por eso Han Up está en el cuento lugar 2 número 3 dos tipos de cuidado tema de Pedro Infante y Jorge Negrete la cual ganó el premio Oscar como la mejor película mexicana aparte de que la canción fue galardonada como la mejor canción mexicana para la película del cine mexicano y del cine de oro dándole a Pedro Infante y a Jorge Negrete un reconocimiento a nivel mundial en el cual actualmente aún se siguen vendiendo estos cancels por eso los tipos de cuidado están en el número 2 Número 2 I Believe I Can Fly tema de Earl Kelly canción que se hizo para la banda sonora de la película Space Jam alcanzó un tema considerado como la mejor canción romántica de la historia este tema también fue galardonado como un premio Grammy y uno de la Academia Nacional de Artes y Ceres de la grabación un Oscar como la mejor canción de la historia Bruce Jam también fue Real Kelly también fue galardonado como uno de los mejores cantautores románticos en la época por eso mismo I Believe I Can Fly está en el segundo lugar I used to think I believe I can fly I believe I can fly I believe I can tour Número 1 primer lugar Another Breaking the Wild no lo más ni lo menos que de Pink Floyd fue un éxito histórico ya que su canción y sus videos hablan nada más y nada menos que un tema oscuro en la época de la segunda guerra mundial alcanzó popularidad siendo vista como sencillo histórico ganó el premio Grammy Freeball y hasta varias versiones de este considerado uno de los mejores éxitos de un día por eso mismo Finn Floyd Another Freak In The Wall su canción histórica canción que ha ganado miles de premios que encerró la banda como una de las mejores del mundo está en el primer lugar vamos a empezar si te gustó el video por favor por favor compártelo con tus amigos y dale like y suscríbete a mi canal en la próxima semana voy a pensar a hablar sobre los videos más perturbadores de youtube los 10 peores videos más perturbadores de youtube así que no te pierdas más de estos capítulos en top molleja esto es todo hasta la próxima y gracias por su atención y pues que puedo decirles muchas gracias y hasta la próxima chau